Un buen payador, compleando al azar. A ver acá con las manos arriba todos, absolutamente todos. Allá en las tribunas, levantando los brazos. Así se vive Jesús María, como una verdadera pasión. Señoras y señores, hoy es una noche muy popular. Una noche de alegría. Porque en esta edición, edición número 46, tengo que contarles que en la noche del sábado, 19.500 entradas vendidas hacen la noche récord de Jesús María 2011. Impresionante fiesta que estamos viviendo aquí. Y hay que agradecer a toda la gente del país. Recién agradecíamos a los técnicos, a toda la gente de Canal 7, y a Martín Russo, nadie lo nombró. Martín, me quedé así como colgado mal, porque lo podemos mostrar, ahí está Martín. Un aplauso para Martín, que está acá, siguiendo medio de un lado para el otro, ¿me entendés? Yo me vengo así, y Martín se viene conmigo, es una cosa de locos. Así que bueno, señoras, señores, hay saludos rapidito para Sebastián, Segio y señora de Capital Federal. Un saludo grande para Mónica Yancleu, de San Isidro, que sigue todas las noches la programación. Juan, Olga, Gustavo, Evelyn, Alan y Jennifer, del Gran Buenos Aires. Eduardo y Claudia, Domené, de Mar del Plata. Y feliz cumpleaños para la chula, Sofía de Zeta, de la ciudad de Banfield, provincia de Buenos Aires, que cumple nueve añitos. Un beso grande para vos. Señoras, señores, ahora sí, vamos a darle continuidad al escenario Martín Fierro, para presentar, es pequeñito, ¿no? Pero es un gigante en el escenario, un virtuoso como pocos, con el instrumento musical que ejecuta a la perfección que es la guitarra. Señoras y señores, lo vamos a recibir, ganador de talento argentino, querido y votado por todos los argentinos. Señoras y señores, elevemos el aplauso desde San Luis, llega para asombrarnos el negro Ferreira. A ver si me acompañan con las manitos, ¿hacemos palma? A ver, aflamos. 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 El que no hace palma no es argentino, a ver, aflamos. 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 aflamos. A ver, 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 aflamos. en ese zapateo, che, que lo practiqué cuatro meses, por favor gracias querido me diga y será hasta la próxima, chao estaba el otro día en Marinoche, tocando en un festival y a mi me siguen mucho los niños chiquitos me quieren mucho, me deben ver como un entretenimiento la cara mía uno me dijo que parecía el tren fantasma así que, y los chicos me quieren un montón me aman en todos lados donde yo voy pero yo no los quiero los chicos no, mentira y había un nenito chiquitito que yo en el show hago que se calle y el nenito me miró enojado y me dice él creía que yo le decía en serio y me dice yo no me voy a callar nada negro pelotudo me dice son así los niños, son hermosos y así los niños, son los niños, son hermosos así los niños, son hermosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, gente linda. Bueno, yo ya me voy yendo, me voy yendo ya, con los últimos 50 temas. Y les agradezco por todo el aplauso y no se olviden del negro este, che, cuando estén por ahí vayan a verme. Gracias por el cariño, un saludo a la provincia de San Luis, de mi casa donde yo vivo. Me voy, me voy con este tema, un tema muy bonito, muy popular, muy conocido como es Pájaro Campana. ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! ¡El medio pleno de la grupo de vela! ¡Haga vuelta este estadio con su guitarra! ¡Con los dientes! ¡De espalda! ¡Bailando! ¡Una cosa de locos! ¡Impresionante! ¡Y lo estás viviendo aquí en Canal 7! ¡Impresionante! ¿No? En casa también te quedaste así mirando. No entendías absolutamente nada. Bueno, nos vamos a ir un corte. Antes, Abel y Mabel Belagardi. Cariño grande. ¡Nada a matar! Ariel Huernes de Barranca. También un saludo grande. ¡Nos vamos! ¡No! ¡No! ¡No es un corte! ¡No es un corte! ¡Sí! ¡Corte! ¡Y ya volvemos! ¡Dale! ¡Enero en la piel! ¡Grelin Chambagual! ¡Un buen fallador! ¡Nos vamos!